Ahora la situación es la que conocemos, es una situación difícil para nosotros, difícil para Argentina, difícil para todo el mundo, pero quiero rescatar una cosa muy importante. La definición que nos ha alegrado es que Argentina, a través de la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vuestra presidenta, ha sido el compromiso firme, irrevocable, que no solo es un compromiso legal, por supuesto que es un compromiso legal, pero no es solo un compromiso legal, es un compromiso moral, es un compromiso ético, es un compromiso de una nación que se ha comprometido con quien, como nosotros, entramos en un canque muy difícil. Así que lo menos que podemos esperar que Argentina eche un vistazo y proteja, porque solo Argentina puede protegernos, aquellos que entramos en el canque. Hoy nuevamente, como representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de nuestra presidenta de la nación, a darles a ustedes una relación, una explicación, antecedentes y motivaciones que explican el proyecto de ley que ya tiene al día de hoy media sanción del Senado de la Nación. ¿Cuál es el programa de los fondos buitres para cobrar su deuda? Por supuesto que encontrar un juez como Griesa es fundamental. Por supuesto que esto sea convalidado por todo el sistema judicial norteamericano es fundamental. Pero también se van a valer de los más bajos recursos. Han hablado y lo han dicho, lo repito porque lo han dicho, tienen un programa para cobrar su 1.600%. Y su programa, lo han dicho ellos, uno de los elementos, el primero, es el ataque contra la moneda argentina. El ataque contra la moneda argentina, que todos lo sabemos, son parte de ese partido permanente que existe en la Argentina de la devaluación. Y aquí adentro, alguna gente se convierte en repetidora y amplificadora del discurso, pago, mercenario de los fondos buitres y termina metiéndole miedo a los argentinos. Argentina expuso las condiciones financieras, Argentina hizo ofertas dentro de la ley y dentro de sus contratos y del otro lado había una sola palabra, que era un número, 1.600%. Es lo único que iban a aceptar los fondos buitres. Y cuando la República Argentina le dijo, miren señores, no podemos pagar 1.600%, porque es ilegal, porque rompe nuestros contratos, porque no es una solución. No es una solución pagarle a Singer el 1.600%, es la madre de infinitos problemas que van a surgir después. Se llama negociación algo que no lo fue, pero no porque la Argentina no tenga voluntad negociadora, porque fuimos al Club de París, negociamos y llegamos a un acuerdo. Y eran duros, fuimos a hablar con Repsol, negociamos y llegamos a un acuerdo. Y era difícil, fuimos al CIADI, negociamos y llegamos a un acuerdo. Hablamos con todos los bonistas y 92,4% llegó a un acuerdo. ¿Por qué con Singer no? Porque no tiene voluntad negociadora, porque para eso es un buitre, para cobrar el 100% de lo que reclama. Porque la cláusula Rufo nos impide evidentemente pagarle más, y la ley local nos impide pagarle más, es decir, que no podemos. Y en tercer lugar, porque el juez Gries armó un escenario de negociación que no es tal. ¡Gracias!